hoy quiero dar inicio a mi primer capítulo en el canal de youtube como un invitado especial marlon fernández mi hermano el alma que vamos a tener un resumen de todo lo que ha sido el fútbol la final la final del fútbol de la celebración de lo que es táchira de lo que se viene en el pueblo nuevo de del tipo viva que vuelve otra chilencia darle otra estrella a la orinero la décima también estaremos dando un poco de la selección vino tinto y muchas cosas más así que mi hermano marlon el nene fernández gracias malo por compartir conmigo en esta primera primer capítulo tenía que hacerlo con él sí o sí así que aquí estamos hermano orgulloso de estar acá de ser el primer invitado en su canal de así que estrenando estrenando me había aguantado pero yo tenía que hacerlo contigo de aquí para adelante con el fordeo todo va a salir bien vamos a invitar gente vamos a hacerlo a la distancia y la vamos a pasar bien sí sí hablar hablar a lo natural o como somos nosotros vamos a pasar bien vamos a pasar bien que iba al fútbol contento es una alegría verdad que tenerlo acá a ver verlo de nuevo porque bueno ahora es gringo pero de verdad que gringo toche que me da mucha alegría espero que les guste lo que vamos a hablar de sí señor así va a ser así que esto va a ser de deporte de fútbol de historia de vida de biografía de todo lo que nos apasiona a nosotros que es el tema de fútbol así que estaremos para ustedes disfrutando de todo este contenido para los amantes del fútbol a ver y entrando ya el tema que nosotros deberíamos hablar que es el fútbol hermano parece que fue un partido como siempre lo he dicho que se cuidan bastante son finales táchira tenía las líneas bastante atrasadas siento yo se defendieron un poco más luego y un caracas que propuso un poco después se cambia rápidamente el juego táchira sala proponer por por los laterales con janiel creo que también le faltó juntarse un poquito a janiel con con ronaldo pero después del gol me parece que fue un buen gol fue una transición de pases le dieron la vuelta a la pelota el texto teto la saca creo que de ronaldo que se puede decir de ronaldo con la manera que le pega la pelota y bueno castillo no pero ese no es el delantero el zurdo es muy buen jugador entonces hermano le aparece un gol para mí vuelvo te repito creo que por lo que hizo táchira durante todo el torneo desde que vino de menos a más y se mantuvo y tuvo una línea ascendente creo que es el el merecedor de esa estrella y con la regularidad que durante todo el torneo porque obviamente en el principio en el principio los academia puerto cabello empezó muy bien después táchira ya agarró en la línea de los triunfos y no la soltó y creo que por merecimiento por lo que había hecho durante el torneo tenía que llevarte la estrella era lo más lógico pero un perro al campo de la película y el vagabundo yo también compro un perrito de cualquier cosa no lo muerde entonces creo que está chica merecía 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 la estrella y bueno lo consiguió no da alegría por todos los compañeros y amigos que uno tiene ahí la alegría de ver a peregreco porque es bravo no no es bravo de verdad o sea salir de jugador ganar el torneo ganar ganar un salir o sea retirarse como ganador lo que significa el flaco para esa afición la historia el abuelo el flaco puede ser el tío y ahí viene el hijo el hijo que está por ahí que también tiene cositas en esa familia ese club pertenece a esa familia porque nació ahí en esa casa entonces a uno le alegría por como a por todos los muchachos que están ahí por pipo para mí yaniel también ese no lo he tratado porque yo lo tuve él empezó con con esta con esta banda de los pokémones que tenía chita en zamora que está azoteo y yaniel ya ni era era el mejor podrá el que iba en más proyección de ese grupo después bueno por cosas del destino porque a veces no depende de uno yaniel tomó otro rumbo y mira el fútbol ha sido tan bueno que lo trae al táchira después de haber pasado otra vez por zamora estuvo en tutanes estuve en angostura práctica y yo decía como que será que se va a perder este zurdo y hoy táchira el ambiente lo que genera pueblo nuevo porque me lo ha dicho que está encantado con lo que es el el ambiente este de este estado de esta ciudad lo ha hecho y lo ha motivado a ser mejor de lo que ya venía haciendo y es para mí fue uno de las piezas fundamentales junto con el teto y ronaldo bueno a ver que fue un colectivo no sinceramente porque también entraba yo mar no ahora se entraba yo mar de a él y me encanta yo más ramos haraki seguridad el tigre adentro el tigre afuera tigre adentro porque se lo he dicho siempre siempre le he dicho que tiene cosas siempre me la llevé bien porque tiene cosas diferente a la personalidad que a la que tiene se entra a la cancha y sabe sabe del don que dios le ha dado el talento que dios lado y sabe que entre la cancha tiene esa personalidad para hacerla entonces siempre hemos tenido ese esa 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 química él y él y yo sabe entonces siempre le he dicho que para mí un jugador fuera son diferentes y ese día en la final pues no es fácil no es fácil no es fácil pararse tirar un penal y y cobrar lo de la fácil con el marco de fondo que tienes con la responsabilidad que acarrea llevar un penal igual que también mauriz lo patea bien no tipo entonces hermano yo también me emociono porque mucha gente a ver en algún momento yo dije que está tirada era lo más parecido al fútbol 8 sí que es un fútbol alegre vistoso el noble que no puede faltar y hermano no termina sellando como lo hizo esta belleza en su momento también cuando en el 2019 2021 perdón que termina liquidando también en penales lo hace otro 8 entonces que es más bonito que eso para nosotros que la historia la cree los mismos de su región sí claro es un orgullo también como como nosotros tachirense por poder decir bueno en algún momento dios no ha bendecido no ha premiado con la con la con la oportunidad de marcar un gol que le da el título a esta institución que pues para nosotros es muy importante en el estado entonces ver a pipo que lo conozco un chamo que es serio disciplinado de la forma en que se entrega como trabaja hace poco perdí un familiar muy muy allegado a él creo que todo esto en ese momento no tuvo en la mente y ese momento creo que trajo todo eso hacia el corazón hacia lo que quería y marcó el gol y por eso vio la euforia con la gente obviamente yo también me quité la camisa en el momento con la alegría y el no se perdió la mía no sé chani chanito la tiene perfecto tachira y tiene más estrellas que la luna tiene más que el cielo y cielo le dicen este sarabón campeón que opina de sarabón un tipo ganador un tipo de ganador intenso se enfoca en eso en que en cada detalle y creo que lo tuve de entrenador en lara cuando salimos campeón en el 2012 le decía uno lo que iba a pasar y pues realmente pasó igual a la guaira entonces el tipo es ganador porque se compromete a donde llega y bueno venció su mismo récord el récord que teníamos nosotros en barquisimeto de 28 partidos sin perder que ese año se salió campeón invicto en lara hoy viene y lo hace acá en san cristóbal que no es fácil no es fácil y bueno así la intensidad está esta exigencia que te exige que te pone el estado los medios comunicación en un taxi tuve la oportunidad de montar una buseta monté a jan y en una buseta en la intercomunal en la que usted no pagaba así que lo monté la intercomunal no pagábamos no había taxi entonces nos venían a intercomunal y no habían donde el luis miguel a la arepa cuadrada y entonces jan y montémon aquí lo montamos en la intercomunal el hombre no pagaba no pagábamos gente eran otros como veía la cola pero bueno entonces el que te monta en lo que sea en el taxi en la buseta en lo como es táchila táchila el taxista que me traía el otro día yo tengo un vídeo también no quemar los manos fernández porque no está con nosotros saben todo esto es un ambiente futbolero aquí la gente aquí la gente aquí la gente te reconoce donde vaya igual si tiene un partido malo se lo van a decir en la calle a mí me da mucha risa porque el acento de nosotros entonces uno con ese tema este entonces ese tema aquí en san cristobal lo hace a uno estar no al 100% al 100% sino al 150% cada entrenamiento cada partido usted tiene que dar lo mejor sino la gente los medios de comunicación te van a cobrar sí es la exigencia y eso lo conversaba bueno yo tengo más contacto con janiel porque te repito por los que jugamos en marinas y él me decía como que te motiva esto o sea que él sabe que él está comprometido con jugar bien aparte que a nosotros los jugadores nos gusta que nos valoren y nos honren el trabajo o sea que usted salga a un centro comercial o en algún lugar y te vean y te pidan una foto o un autógrafo eso nos hace comprometernos más entonces por eso es que no es tan fácil jugar en el tacho no es tan fácil ganarse el cariño de la gente no es tan fácil ganar porque la gente te exige y así como te exigen lo que tú decías ahorita si si le va mal tiene que decir que tiene que decir que pastilla mucho la gente no lo aguanta pero bueno a la final de fútbol malito contento porque bueno nosotros también somos parte de esta historia nosotros yo tuve la oportunidad en el 2010 tuve en el 2008 2021 entonces hoy 2023 así que esto es Tachira la décima se tocó con nosotros que más que más que más nos falta no yo creo que la gente está feliz la gente está muy contenta se nota el ambiente en la calle por el por el por el título aparte de volverla otra vez como le digo otra vez ganarle al rival eterno hacerlo acá en casa yo creo que hace cuánto no salía Tachira campeona aquí o sea aquí en San Cristóbal nosotros a ver en el 2008 no no en el 2010 nosotros ganamos en Barino 1-0 y cerramos aquí cerraron aquí 0-0 y quedamos campeones aquí aquí 2010 11 2011 entonces no sé no sé la de Faria no Faria allá 2015 no sé si volvieron a ganar aquí o que me diga ahí la la producción la producción si ya vamos a buscar ahí Google si cuando se ganó pero de verdad que eso es no ganar aquí es ahora ahora hay un compromiso más grande ¿qué quiere la Libertadores o obvio o la 11 no 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 la onceava yo creo que el rival el rival nos lleva dos estrellas dos estrellas el rival nos lleva dos estrellas estamos más cerca ¿no? lo tenemos más lejos si el rival nos lleva dos estrellas y creo yo que que no es que se puedan alcanzar sino se le puede pasar y rato largo pero hay que mantener para mí tiene que mantener no es fácil un 80% de nómina no es fácil no es fácil usted sabe que no es fácil no yo sé que no es fácil se valora al jugador hay jugadores que que le van a salir oferta de repente dice al extranjero y esa posibilidad hoy por hoy pues el jugador siempre la está buscando ¿sabe? entonces es como todo pues es relativo hay jugadores en el equipo que que no se sienten bien que quieren jugar más entonces capaz buscan la manera de salir pero igual si mantienen esa idea de mantener un equipo competitivo obviamente que el equipo va a pelear campeonato me imagino que se le hará más difícil como la directiva al momento de renovar que al jugador que ya tenga un contrato multianual porque si lo tiene bueno lo aguantan se le puede hacer un ajuste al contrato pero deberían deberían tener mantener la base París para mí tiene un equipazo o sea juegan un fútbol bonito vistoso que tengo que decirlo que siento que con Caracas no se muestran igual que como el otro equipo la última la última de ese enfrentamiento que yo pude tener la oportunidad de ver siento que que se cuidan más se ponen un poco más rígidos un poco más tensos a la hora de jugar libre entonces este tipo de jugadores que tienen yo creo que tienen la oportunidad de jugar otra vez este nuevo año volver a repetir otra historia otra estrella y que lo más importante que yo creo que ya es hora para mí que un equipo venezolano trascienda los que hay unos libertadores que que llegue más o sea obviamente para mí yo conozco a Zaragoza y yo sé que Zaragoza va a ser todo por ganarla porque yo tuve la experiencia con él vivía en en la Guaira y él nos él nos juraba de que la íbamos a ganar la sudamericana y le sacamos al Tolima sacamos a MLE Ecuador y bueno lamentablemente caemos con San Lorenzo pero pero si pasamos allá de San Lorenzo yo estoy seguro que hubiéramos podido haber acercado algo más pero es un tipo que estoy seguro que lo va a dar todo por este equipo para que hagamos una buena Libertadores y ganarla porque somos los únicos de equipo en la Sudamérica que no hemos tenido la oportunidad de celebrar un evento de esa magnitud como es la Libertadores o la Sudamericana si es cuestión de creérsela y tener la mentalidad de que de que de que se puede ¿no? obviamente hay que competir contra los duros porque las otras ligas son son ligas son bravas 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 así sea cualquier equipo que enfrente en la Libertadores es otro es otro nivel es otro estilo de juego es otro ritmo entonces lo importante acá es que el grupo que se llegue a armar que llegue a armar el profe se las crea ¿no? se las crea y esté convencido de que si se puede yo he dicho siempre bueno ustedes saben soy cristiano soy seguidor de nuestro Señor Jesucristo y y creo que cuando uno por eso ese mensaje esa frase que hoy en el país hay ese que mano tengo fe mano la verdad tiene fuerza es un es un mensaje con mucho poder con mucho poder con demasiado poder inconscientemente uno dice mano tengo fe inconscientemente está activando a la fe ¿sabes? entonces es cuestión de creérsela yo creo que los equipos venezolanos usted jugó muchas copas libertadores le tocó enfrentar a Neymar el santo de Neymar que andaba en su momento a mí me ha tocado jugar muchos partidos también en libertadores partidos importantes y y este sabemos que no es fácil no es fácil jugar esa competición pero si el jugador venezolano se las cree se las cree se las cree va a competir porque usted jugó en el extranjero yo tuve la bendición también de jugar en el extranjero y cuando vamos al extranjero nos damos cuenta de que futbolísticamente técnicamente estamos a la paz de muchos pero influye mucho la cabeza lo que es creer el convencimiento que tiene usted enfrenta a un equipo argentino de mitad de tabla para abajo ellos vienen acá y van a enfrentar a Tachiba más grande del país o al rival más grande del país y ellos son la mitad de tabla en Argentina no los conoce nadie pero ellos llegan y somos nosotros somos nosotros nosotros venimos a ganar no nosotros tenemos que creérnoslo igual igualito mire como lo está haciendo la selección venezolana de personalidad sí señor no se le está no se le está no le está teniendo que me importa quién tengo al frente yo soy yo sé lo que yo soy capaz de dar y sé lo que yo tengo y lo voy a poner a disposición allá entre puntos yo todavía creo que toca el tema de la selección todavía creo que que tienen para dar más siento que pueden jugar mucho mejor de los que han jugado hasta ahora claro pero se la están creyendo Soteldo a ver ese Cristian Cáceres Junior Moreno o sea siento que son jugadores que todavía siento que se pueden comprometer más con el balón que pueden jugar más pero hasta ahora súper bien y nos tienen súper ilusionados no ilusionadísimos aparte los tipos grandes que están ahí dentro del Camerino que siempre tienen que haber tipos grandes siempre tienen que haber tipos grandes en un Camerino porque son los líderes y el liderazgo que implanta Tomás el liderazgo que implanta Salomón o sea son tipos que cuando hablan uno tiene que prestar atención si está ahí adentro porque son tipos que han jugado cosas importantes han ganado cosas importantes Tomás jugó en la Juventus Salomón ha jugado en Inglaterra entonces creo que ese liderazgo que ellos tienen y los que le han hecho ver a los muchachos se la están creyendo y con el favor de Dios podemos ver a Venezuela en este mundial que viene claro que sí yo siento que sí si este no es nos vamos a poner muy tristes porque esta generación es la la mejor generación que siento que también ha estado apoyada así que deberíamos estar ahí yo puse a Venezuela entre los cinco mejores yo no quiero que Venezuela esté peleando en un medio lugar ni el sexto para mí yo creo que podemos estar entre los cinco hoy estamos entre los cinco y por encima de Brasil obviamente la gente de emociones que estamos por encima de Brasil el fútbol es muy cambiante y sabemos que Brasil va a tener una reacción pero estoy convencido y de verdad que le estoy creyendo mucho a lo que es ese mensaje hermano tengo fe ver a a Eduard Bello a Graterol llevar la palabra de Dios ahí adentro predicarle a los muchachos mire donde está Dios donde está la roca que es nuestro Señor Jesucristo ahí adentro todo marcha de una manera y se siente ese ambiente porque Bello me dijo Bello me preguntó y incluso me habló y mal mal no está conmigo que no sé qué porque no todavía respondió un mensaje no me respondió un mensaje agrandado por el gol de él no se agrandó hizo un gol de chilena yo le dije oh va a hacer un gol de chilena si quiere busque ahí YouTube a ver si entonces esto eso nos tiene muy motivados y de verdad que esa fraude Dios mío Dios quiera con el favor de Dios que así va a ser porque todos tenemos que tener esa convicción que está teniendo la selección de que vamos a ver a Venezuela en este próximo mundial que viene y no solamente ese porque estoy seguro que va al mundial y se las va a creer y va a ir al otro y va a ir al otro y va a ir al otro porque también viene una camada muy buena sí, sí, sí obvio los sub-17 este niño este niño Martínez también tal vez Marango ahí viene Ronaldo viene Pipo todos estos muchachos son bravos y bueno esperemos que que nos den mucha, mucha, mucha alegría a ver si algo más para aportar bueno la cena yo ya gané una cena aquí aprovechar ahorita a Ronald tú y te gané una cena yo gané yo gané a Ronald una cena yo sé que el otro día vieron un envío que íbamos a hacer un reto me están preguntando que quién ganó la gente se quedó como medio picadita el que gana el que gana está tranquilo yo estoy muy tranquilo yo gané mi cena yo gané mis cosas pero cuál cena yo le tengo yo sé el premio yo tengo el premio yo acepto perdí perdí el reto por favor yo tengo dos años que no entreno no, es una excusa la técnica no se pierda ah, sí es una técnica, ¿no? ya, me disculpa usted yo soy defensa escúchame, no, no no, usted nunca fue su defensa para que sepan él nunca fue central él fue volante 10 después lo convirtieron en central porque tenía mucha técnica pero pregúntele yo voy a decir una cosa usted tiene dos años pasa el bolso de ellos usted tiene dos años para que este hermano no juega empieza a jugar dos años, ¿ok? ¿cuántos años tiene Juan Arango que se retiró? ah, no, porque Juan Arango ya pasó no, 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 amigo no hay excusa Juan Arango el bolso es una maneta mire, pa' mí después quiero engañelo niño, el bolso aquí le tengo que dar un detalle que llamarlo un detalle es ese bolsito, papi porque yo pásenlo así igual usted todo esto lo lo agita, ¿no? sí, va bien por favor quita el regalo de Marlon y le traigo un regalo a Arón Arón oigan ese nombre Arón ¿sabes por qué? porque él empezó a pensar de que yo me había llevado las licras y que no se las llevaba entonces una sola licra ¿por qué? ¿por qué? si eran tres ¿por qué tres? usted me regaló tres me va a salir ahora con una me va a cortar con ese cuchillo y me va a quedar apretadito apretadito, papi Minelli como lo Minelli pero ya va yo le voy a decir una cosa ya va ya va, ya va ya va ya va, señor esto y nos estamos haciendo progando a la NAI ¿no? no, sí yo le voy a ser sincero con todo el respeto yo creo si me iba a patrocinar la NAI ¿te supuso? te iba ahora patrocínenlo me iba a patrocinar la NAI y me mandaron un par de zapatos esto es una anécdota escúchenla, escúchenla me mandaron un par de zapatos NAI me acuerdo unos Mercurial me los mandaron al hotel nosotros íbamos a jugar con la selección Venezuela un partido aquí en San Cristóbal y me quedaron grandes porque yo falso 35 y ellos me mandaron 37 y bueno me mandaron los zapatos y yo tenía unos zapatos Adipure Adidas entonces no me quedaron los NAI y yo agarré los Adidas para jugar y los pinté no, que cuento cuando en los periódicos salí con los Adidas y no, no me mandaron nada más es más esos zapatos los agarró usted yo sabía ¿se acuerda o no? no, yo no me acuerdo ¿cómo que no? que usted fue a visitar es el premio no, no, no me acuerdo ya va porque yo pensé con la enraera loco ya va no, yo no agarré nada ¿cómo agarrólo yo para qué? usted fue a visitarme justo en ese momento había nacido mi hijo y usted fue a visitarlo a saludarlo y los guayos estaban ahí y usted dijo no, no y lo agarré eso yo y que me capa ahora piega a mí tengo yo me quedo cualquier cosa de siete para arriba todo escúcheme chao malo no tengo más nada que darte perdí falta no, 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 no ya va a salir pero ya ya hermano escúchame usted está presente usted está presente ¿sí o no? páselo venga para presentarle al armado de las cámaras exacto aquí 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 para que el día el señor Isai usted escúchame usted estaba presente el día que fuimos a la reumovina ¿verdad? usted estaba testigo ok usted estaba testigo que él dijo que eso era un regalo claro y dónde está la apuesta mira, usted va a comprarlo a todo el mundo o sea, los niños que están allá hay video hay video por favor no sé por qué para acelerar con los chamitos así los niños querían ver él me provocó él me provocó yo me calmo y pues yo ya tengo ya estoy viejo entonces no tengo un nivel de mauro gracias Isai cuadros pero venga venga que usted no diga ganeo no gane no lo diga 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 que va a mostrar para mostrarlo ok que va a mostrar para resultar el resultado del video ah pero escúchame le voy a decir este man está apoyando a Marlon entonces ya sabemos cómo me va a tirar él me provocó porque se puso a celebrar con un poco de niños y yo aguanté yo aguanté mi pela me callé y bueno no le puedo negar de que es feo perder pero él abusó me provocó le puedo tirar un poco también no no yo no provoque nada los niños estaban ahí y vieron apoyaron no vieron apoyaron la mejor técnica tiene razón pero usted pensó mal ¿por qué? yo arranqué con la técnica intacta tiki ¿dónde? no pego ni una no pego ni una no pego ni una por dios yo le pegue a la una y la otra ya ¿usted vio dónde pegó la malla? yo le pegue a la malla le pegue a toda la malla yo voy a montar el video para que vean dónde pegó la mía bueno igual ¿para qué? ¿qué más te hago más? no, esto es un regalo y de verdad nanito muchas gracias hermano no sabés cuánto estaba esperando yo un regalo hace años estaba esperando un regalo pero gracias 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 no le hagamos propaganda porque venga pero usted la usó pareciera que la hubiera usado yo quité la etiqueta para evitar que la aduana no la quitara entonces eso no está usado tipo astuto mucho aprendí que ha aprendido muchas cosas del que sabe es más muchachos pero ustedes hablaron de todo y cuéntenme qué piensan de la sede para la próxima jornada de la fecha FIFA de Venezuela le voy a decir algo le voy a decir algo este chamo este chamo no ha hecho oígame este chamo no ha hecho el curso pero oígame voz y nivel de periodista y pinta no pinta no se pasa yo le voy a decir algo como es que Pablo Giral y él tiene buena voz tiene buena voz está a nivel por favor que me pregunte de nuevo muchachos pero hablaron de todo pero ajá en qué qué fecha FIFA su madre mi primera chamba esa la verdad yo la verdad o mentira que quieren verdad o mentira verdad o mentira usted qué quiere verdad o mentira la verdad obviamente yo me gusta le voy a ser sincero me gusta el apoyo que le han dado a la selección en Maturín la gente ha acompañado para llenar un estadio de 52 mil personas es bravo y lo han logrado pero creo que Pueblo Nuevo tiene tiene otra esencia el ambiente aquí en Pueblo Nuevo lo demostraron ahorita en la final y yo creo que un partido hay que venir y que el técnico de la selección se dé cuenta de lo que lo que también el ambiente acá el apoyo que le van a dar a la selección que estoy seguro que lo van a hacer obviamente ellos son los que toman decisiones pero es mi punto de vista es una opinión personal personal y bastante sin señalamiento a nada no tiene nada que ver pero yo fui testigo en Maturín y de verdad que el estadio muy bien la grama la capacidad la gente acompañó pero yo siento que San Cristóbal debería ser la sede de la selección venezuela para mí no vuelvo y te digo no tengo nada contra Maturín en capacidad es lo mejor que tenemos a nivel nacional pero en el furia en sentir en sentimiento creo que Táchira San Cristóbal pueblo nuevo merece su oportunidad de ser sede ojalá y le den una oportunidad otra vez no sé no sé por qué la llevan no sé obviamente que este tema no me compete pero por ambiente San Cristóbal debería ser la ciudad así que vuelvo nuevo el templo esperemos que haya un partido igual vamos a ir apoyando bueno si seguimos trabajando con el jugador de ellos no vamos a poder pero si sería bueno ir a ver a la selección acá en Pueblonado y de par Sanfra le digo algo déjeme felicitarlo delante de la gente se ganó una cena usted en Bélgica ¿no? ah me ganó una cena en Bélgica te tengo que mandar los pasajes mi hermanito Ronald aparte yo tengo la franela de Ronald yo tengo la franela del Caracas la de Ronald y la del Lobo Guerra de Ronald la del 2008 y creo que la del Lobo la del 2010 no voy a decir qué pasó en el 2010 porque si no entonces se van a agrandar ellos pero hoy 2023 10 pago me tiene que pagar obvio pero en Bélgica no voy a ir a la